hola qué tal soy pueblo garcía garcía los invito a este a que se unan a este curso de armas prehistóricas para videojuegos volumen 1 veremos paso a paso desde el blocking escultura digital con cibraj 2018 haremos una retopología en maya y terminaremos en substance painted texturizando también haremos una presentación final con marmoset lista para mostrar a nuestro cliente o nuestro portafolio así que no pierdas más tiempo y únete ya a este fabuloso curso de armas para videojuegos y